Ya no quiero recordar más aquellos malos ratos Ya más nunca quiero estar alejado de tu amor Revivir nuestros momentos, los que traen recuerdos gratos Cuando nos enamoramos y nació nuestra ilusión Retomar no fue tan fácil, empezar como de cero Pero si el amor existe, todo se puede lograr El tomarnos de la mano, recorrer caminos nuevos Soportando las tormentas, pero sin dejar de amar Yo te vi, me enamoré, desde aquel primer momento De tu cara, tu sonrisa, de tu forma de mirarte Y se dueña de mi vida, y hasta de mis pensamientos Quiero siempre estar contigo y vivir en la eternidad Fernando Gaviria, cántale a tu amor Ahora que ya estamos juntos, vibran nuestros corazones No fue fácil, lo confieso, pero vamos otra vez Construyendo nuestros días y buscando nuevos tiempos Esperando en un futuro compartir nuestra vejez Yo te vi, me enamoré, desde aquel primer momento De tu cara, tu sonrisa, de tu forma de mirarte Y se dueña de mi vida, y hasta de mis pensamientos Quiero siempre estar contigo y vivir en la eternidad Yo te vi, me enamoré, desde aquel primer momento De tu cara, tu sonrisa, de tu forma de mirarte Y se dueña de mi vida, y hasta de mis pensamientos Quiero siempre estar contigo y vivir en la eternidad ¡Suscríbete al canal!